En agosto de 1932, Toribio Arce y Antolín Salcedo abandonaron su natal Paraguay. Se alistaron para la guerra. Eran amigos de infancia, pero se sentían como hermanos. Pronto formaron parte de las encarnizadas batallas. Protegiéndose el uno al otro, lograron salvar sus vidas en más de una ocasión. Transcurrido más de un año de guerra, la sed, el hambre, las batallas y los rigores de la tierra chaqueña, los habían convertido en esqueléticas figuras errantes. Aquel día, formaron parte de la patrulla de siete hombres. La misión era encontrar agua para su pelotón, cuyos miembros, se estaban muriendo de sed inexorablemente. En un recodo del camino, apostados entre unos matorrales, un comando de soldados bolivianos, con sus metralletas cargadas y sus fusiles en ristre, divisó al famélico grupo de soldados paraguayos que caminaba lentamente, casi arrastrando los pies, debilitados por el cansancio y la sed. Se acomodaron en sus posiciones, apuntaron sus armas y aguardaron la orden de disparar. El silencio era tenso. De pronto un Urutau voló alocadamente dejando escuchar su lastimero canto, presagiando lo peor. Ve a Urutau, ve a Jeta dijo Toribio. En ese instante maldito, las ametralladoras bolivianas vomitaron fuego y plomo, levantando una humareda gris que olía a pólvora y sangre. Dos soldados paraguayos cayeron muertos al instante. Toribio recibió un disparo en la pierna. Los otros cuatro alcanzaron a ocultarse entre los matorrales al borde del camino. Las ráfagas de metralletas eran intensas. Solo en las pausas los paraguayos respondían disparando sus fusiles de recargo. Toribio se arrastró para salirse del ángulo de tiro. Al verlo vivo, Antolin, en un arrebato de locura, salió de su escondite disparando su fusil lo más rápido que pudo. Llegó hasta su amigo, lo cargó sobre sus hombros y huyeron hacia la espesura del bosque bajo otra ráfaga de ametralladoras. Antolin corrió como un enajenado entre las malezas espinosas, gritando como un salvaje. Llevaba en su espíritu la razón de salvar a un amigo y la de salvarse a sí mismo. En una picada arenosa, Antolin cayó desvanecido por el cansancio. Antolin, Antolin gritó Toribio, cuya pierna no dejaba demanar sangre. Antolin abrió los ojos y al ver a su amigo herido pero vivo, se rió a carcajadas como un demente, feliz de haberlo salvado. Lejos nos escapamos de ellos, dijo Toribio en Guaraní. ¿Qué habrá pasado de nuestros compañeros? Preguntó Antolin. Yo vi que dos cayeron. ¿Y los demás? ¿Se habrán escapado como nosotros? ¿Qué tal si nos levantamos? La tierra está ardiendo. Antolin se levantó, inspeccionó la herida de su amigo y le dijo. Esa bala tenemos que sacarte de la pierna, porque tu herida puede emplorar. Tengo sed. Yo también. ¿Será que vamos a encontrar el agua? Tenemos que encontrarla. De lo contrario moriremos aquí en el Chaco. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Vamos a caminar hasta encontrar el agua. Toribio miró su pierna herida, y analizando la difícil situación le dijo a Antolin. Déjame nomás acá, y caminá vos, y si encontrás el agua, vení a buscarme. Yo te doy mi bidón. No, no puedo. Solo tenemos un fusil. ¿Qué vas a hacer si vienen los bolivianos, o algún yaguareté? Antolin sacó de sus alforjas una frazada. Lo extendió en la arena. Con una piola improvisó una especie de agarradera. Atándola en ambos extremos de la manta, le cargó a su amigo sobre ella y comenzó a arrastrarlo. Sos inteligente, le dijo Antolin. Deambularon de esa forma sin rumbo alguno bajo el sol de la tarde buscando el preciado líquido. De vez en cuando partían la corteza de algún árbol y se chupaban la escasa savia que salía de él. Antolin caía por momentos en la arena rendido por el cansancio, el hambre y la sed. Pero las ansias de vivir, hacía que continuara su marcha. Cada vez más dura, cada vez más dolorosa. A Torillo la fiebre le dio escalofríos. Se desmayaba, luego volvía a despertar. Se le nublaba la visión. De repente la vio. Era una esquelética mujer que vestía harapos. Caminaba tras ellos con los pies descalzos. La piel la tenía sobre los mismos huesos. Llevaba en sus brazos un cántaro de barro. Antolin, Antolin, gritó Toribio con voz apagada. Antolin detuvo su marcha. Se le acercó. ¿Qué pasa Toribio? Mira allá a lo lejos. Una mujer está trayendo agua. Antolin miró, pero no vio nada. Toribio volvió a mirar hacia el camino pero ya no vio a nadie. La sed te está volviendo loco, le dijo Antolin. Continúa arrastrando a su amigo, en su demencial travesía, por el infierno chaqueño. Tan absorto y perdido estaba que no se percató que la figura espectral que había visto su amigo les alcanzó. Se montó sobre Toribio y se llevó su último aliento. Antolin sintió que su carga de pronto se hizo más pesada. Se detuvo a descansar bajo la sombra de un árbol y fue allí que también la vio, la misma mujer que le había descrito Toribio. Toribio, Toribio, llamó a su amigo, pero este no le respondió. Coapora, dijo. Tomó su fusil y descargó contra ella todo el contenido de la recámara de su arma. Las balas parecían atravesarlas sin hacerle ningún daño. Era como si le disparara a una sombra. En su desesperación Antolin volvió a cargar su fusil. Cuando intentó apuntar, la figura ya no estaba. Disparó como un demente hacia el solitario camino. Luego tomó sus alforjas y arrastró de nuevo a su amigo. De vez en cuando miraba hacia atrás y allí estaba la mujer siguiéndoles nuevamente. Intentó huir con mayor rapidez, pero su esfuerzo fue en vano. No le daban las piernas. Cayó de rodillas, luego se desvaneció. Cuando despertó ya era de noche. Se levantó, intentó despertar a su amigo. Toribio tenía el rostro hecho huesos. La piel desapareció por completo. En el lugar donde estaban sus ojos, anidaron insectos, moscas y gusanos. Antolin retrocedió espantado. Recién allí comprendió que su amigo había muerto hacía tiempo. Estaba seguro que perdió la noción del tiempo, pero cuánto había transcurrido desde que él y su amigo huyeron de los bolivianos. De pronto vio un millar de luces de colores que se filtraban entre las malezas, corrió para descubrir aquel extraño fenómeno. Cuando salió del bosque, se encontró en la orilla de un río. Al otro lado se levantaba una imponente ciudad con elevados edificios y luces de neón. Era la asunción actual. Antolin se quedó pasmado observando aquel increíble espectáculo que en el inicio de la guerra, allá por los años 1930, era impensable. Recién allí lo comprendió todo en una epifanía tardía. Toribio apareció por detrás de él, transfigurado en lo que fue en otro tiempo, un valiente soldado paraguayo. Le puso una mano en el hombro y le dijo, Yajá Antolin. Este le miró por un buen rato, luego dijo, Yajá Toribio. Dieron la vuelta y se perdieron para siempre en la espesa selva chaqueña.